a ver este juego tiene función de auto guardado creo que decía no vamos a probar el demo resident evil 2 como más o menos irnos acostumbrando a la jugabilidad para jugar ya la versión completa pero como digo por ahora vamos a practicar usando la demo ok explora los alrededores que es para caminar hola hay alguien ahí está en español eso no me acordaba no sé si jugarlo en español o inglés o de español ok estamos acá en la comisaría para apuntar es el inventario no ok no le he jugado por eso es el de probar la demo investiga el área este por eso es el de jugar primero la demo para saber más o menos su jugabilidad y tratar de empezar en una dificultad alta la serie normal y aquí nos faltan un objeto no porque estaba bloqueado cerrado no parece que hay ganada una cámara se ve genial se ve genial solamente he visto algunas cosas de residente no vi casi nada porque quería jugarlo así que no he visto mucho y combinar pero por lo que veo se ve genial inventario con i acordarme eso tiene toda la pinta que se va a levantar como que voltea su cabeza pero no es porque hay objetos ¿se puede correr o no se puede correr no se puede correr ok con r3 o l3 si no me equivoco no parece que haya nada más por ahí por acá estamos regresando ¿no? ok spray de primeros auxilios hidrante hidrante para acá no hay nada dios ok este es para cortar las cadenas ¿está abierta o es esta? ok es el costado ah no es esta ¡te sacaré! ¡por favor! ¡amelo, mano! ¡te tengo! ¡a otra mano! ¡tío! ¡santo cielo! ¡máme! 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 Cuaderno de agente Es como un mapa, ¿no? ¿Qué es esto? Vuelvo al salón principal Vuelvo al salón principal Ya Claro, el problema es haber... Oh no 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 no, corte 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 Ignóralos ¡Dios! ¡Están por todas partes! Vámonos. Con X es para recargar, ¿no? Acá tenemos que volver sí o sí, ¿eh? ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Llevo! Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude... No pude... ¡Vamos! Seguro que hiciste cuanto pudiste. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente. Listo. Con suerte conseguirá salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Posta! Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Ok. Entiendo, entiendo. LB. Es para apuntar. Mi primer día no va como esperaba. A ver, no me... Creo que tenía límite de tiempo, ¿no? Más o menos... Me voy acordando lo que había leído. Si tiene límite de tiempo, tenemos que acabar lo más rápido posible. Ve los archivos y después CRB. ¡Ah! Tres objetos. Corona. León. León. Medallón de león. Ok, ok. Esto fue suerte, pero bien. Vamos por el otro lado. Vamos por el otro lado. Es... No es acá. El inventario era... j, ¿no? Ya... Se puede ir acá abajo, ¿no? En la estatua. Me recuerda al 2 original. Bueno, era algo parecido, ¿no? Igual. No se puede hablar con él. Así que Elliot tenía razón. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. Ok. Son 3 objetos. Por acá no hemos ido. Tenemos medicina. Munición. Nada más de interés. ¿Eh? 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 ¿Qué? Es para tapar algo, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Cómo si...? ¿Eh? 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 ¿Cómo si...? ¿Eh? Vamos a recargar Tarjeta llave Ignoremos esto porque no sé si tiene tiempo El juego, el demo al menos Ok, eso es para ver el mapa No hay nada por acá Ah, pero tenemos una llave especial Ignoren la llave especial, por acá hay una entrada Si no te hace nada, mejor ignorarlo No me acuerdo si ese mecanismo había antes Pero está interesante Ya, de esto sí me acuerdo Ok Supongo que puedo recogerlo ya Entonces ahí es donde se desgasta Interesante, interesante Como la 1, la única diferencia es que en esta tiene su desgaste Cerrado Cerrado Nada que nos diga Ignoralo y vámonos Parece que hay ganada por acá La tarjeta debe ser para acá, ¿no? 102 103 Ya, acá debe haber algo Eso debe ser importante Es importante, ¿no? A ver... Ah... 203 es el que queremos. Pero nos dice 103, pero el 103 no funciona. Mmm... Este cofre quiero. 203. El único raro es el 106. Vamos a ver el 106. Un rollo de película. Supongo que no se puede hacer nada más. No tenemos para curarnos. Tabla de madera. Tabla de madera. Bueno, eso ya lo veremos en... Después, todavía armario. Máquina de escribir. No tengo para... Hacer eso. Y acá tenemos el rollo de película, ¿no? Nada más. Foto conmemorativa. Foto conmemorativa. No sé si esto se puede bloquear, ¿no? No. No. Era esto, no. Era este. Interesante. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. Ok, son como para tres golpes. Ok, son como para tres golpes. Esta bien. Puros... Hay para explorar bastante Sin duda, hay para explorar bastante Si no tiene tiempo límite sería genial, pero no me acuerdo como digo De eso al menos Primera llave ¿Pero qué? Eso no sonó nada amigable Combinalo con esto Fue parecida coleccionable Un riñonera Ok Aumenta el inventario ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo Es importante Recibido Voy para allá Ok No sé, pero puede que aparezca... Algún enemigo Algún enemigo El enemigo está bloqueado Eh... ¿Cómo regreso? No... 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 Has vuelto. Ven, mira. Sí, lo ha conseguido. ¿La conoces? Sí, se llama Claire. Vino conmigo a la ciudad. Puedes ir a esa entrada por la segunda planta, lado este. De acuerdo. Gracias, teniente. Tiempo 24 minutos. Reintento 0. No sé si es que se acabó el tiempo o se acabó la depo en sí, pero ya sabemos bastante de su jugabilidad, eh. Ya estaremos subiendo el juego completo. Quiero saber lo que está pasando aquí. Ella es la persona en Umbrella responsable de deslizando el virus. Parece que está evolucionando mucho más rápido que esperaba. ¡Hasta la mierda! ¡Los sabrísimos! ¡Dónde está ahí! ¡Qué es lo que está pasando aquí! ¡Itá estará todo en la próxima! ¡Leví, no! ¡He'll get you, you fucker! ¡Shh! ¡Ada! ¡Sherry, me ven! ¡No me voy a hacer nada! ¡Ajún no me voy a hacer nada! ¡Jesús, crá, Dios mío! ¡Mamén! No sabes lo que estás en contra. El lugar todo está abajo. Tenía una buena idea. Este es Hunk, de Alpha Team. Mano, pensé que estés todos limpiados. No tengo el juego, no hay problema ahí. Este, ya sabemos las mecánicas. Así que, ya estaré subiendo la serie de Resident Evil 2, que no la he pasado. Así que, sin nada más que decir, nos vemos.